Paso a paso, subí la escalera, despacito, peldaño a peldaño No hubo fuerza que me detuviera, aunque para ello tardé muchos años Empecé desde lo más abajo, nada más para estar a tu altura Aunque puedo caer no me rajo, del suelo paso, preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a tripar en la vida Aunque me cuesta mucho trabajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba Paso a paso, subí la escalera, y aprendí mucho por el camino Adelante, sin voltear siquiera, quien me detuviera, solo mi destino Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a tripar en la vida Aunque me cuesta mucho trabajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!